Cuba Información Se cumplen 20 años de la primera visita a Cuba de Hugo Chávez en 1994. Tras su salida de prisión en Venezuela, había sido invitado por el historiador de La Habana, Eusebio Leal, a impartir una conferencia sobre la vigencia de Simón Bolívar. Para su monumental sorpresa, Chávez era recibido en el aeropuerto por el mismísimo Fidel Castro. Yo no merezco este honor, aunque aspiro a merecerlo algún día, en los meses y en los años por venir, dijo Hugo Chávez, que en aquel momento era, para no pocos en la izquierda mundial, un militar golpista. Chávez visitaba a la Cuba de sus sueños, Bastión dijo entonces, de la dignidad latinoamericana. Un bastión que no vivía sus mejores momentos. Eran los años tremendos del período especial, con apagones de luz y limitaciones de transporte, suministros y alimentación. La conocida como crisis de los balseros había sucedido apenas tres meses antes. Hugo Chávez comenzó poco después su huracán bolivariano, arrastrando a millones de seguidores en su país y convirtiéndose en el catalizador de un gran cambio en el continente. Diez años después de aquella visita, en 2004, Fidel y Chávez creaban también en La Habana el ALBA, la actual alianza bolivariana que acaba de celebrar sus primeros diez años. Hoy, los enemigos de Cuba y Venezuela siguen tratando de hacer descarrilar ambos procesos, mediante el bloqueo, las sanciones y la guerra económica, y, sobre todo, invirtiendo enormes recursos en la intoxicación y la guerra mediática, contra la que hoy se requiere, más que nunca, firmeza política, valentía legislativa e inteligencia estratégica. ¡Gracias!